Hola amistad, los bienvenidos a tu lectura de febrero. Ese solamente lo voy a hacer para el amor, así que es enfocado en el amor y va a ser un poquito más extendido para darte un poquito más de detalles en las relaciones por las que vas a pasar en febrero. Pues es el mes del amor y la amistad, así que enfoquémonos un poquito más en el amor. En lo que sí, quiero darles un poquito de detalles, más o menos de la parte astrológica. Venus, que es tu regente, mi Tauro, va a estar alrededor prácticamente en el mes entero. Así que tenemos Venus pasando por Acuario las primeras dos semanas y de ahí va a ser Venus en Pisces. Así que déjame ver, sí. Y precisamente Venus sabemos que es el planeta del deseo, de la naturaleza del deseo. Tenemos Mercurio y el Sol. También van a estar las primeras dos semanas pasando por Acuario. Acuario significa la forma que tú te relacionas o te interconectas con cosas y eventos, también con personas. Y posiblemente las dos primeras semanas, mi Tauro, te vas a sentir un poquito más dado o rodadora, ¿no? Pero también creo que vas a estar mucho reflexionando sobre todo en este mes. Es algo que va a influenciar en todos los signos, ¿verdad? Sobre todo Venus, que es el planeta del amor, pero también es de la prosperidad material. Así que cuando entran en Acuario, las primeras semanas, Venus nos habla de, como ya hablé, de hacerte más dador, dadora. También hablan de ser más razonable y un poquito más de control propio vas a poder poseer. Y en las dos últimas semanas, Venus viene en Pisces, así como Mercurio. Así que vas a ser más razonable en cuanto a la parte espiritual, tus sueños y las cosas que sacrificas. Las vas a poner a razonar, ¿no? En conciencia. Así que la energía de donde todo se desprende este mes de febrero es la indecisión. Posiblemente tú o la otra persona en la relación se sienten como que estoy indeciso o indecisa si saber si continuar o no, si renovar o no, si seguir adelante, buscar a alguien nuevo. Saber si vale la pena seguir analizando, asesorándome a mí misma y sobre todo con el aspecto de Mercurio, donde vas a estar aquí. Mercurio te va a poner a razonar, si no es a ti la otra persona, a razonar mucho. Porque en el pasado reciente yo veo que alguien como que se siente como una situación, como una relación, como que no siento que tengo nada que ofrecer o la otra persona no siente como que hay esa emoción en la relación, como que ya las cosas están deteriorando, como que ya, como que, o siento como que no quiero tomar ninguna oferta de esta persona, como que ya las cosas están enfriándose o como que las cosas se han enfriado, sientes como aburrimiento, como que las cosas no están saliendo adelante, mi Tauro. Entonces tú en el presente, tú en el presente te sientes bien contigo mismo, contigo misma y sientes que lo que has hecho hasta el día de hoy, mira, me siento como que si yo fuera soltero o soltera, como que yo puedo movilizarme y ser libre de disfrutar de lo que yo he trabajado hasta hoy. Te sientes en esa energía o eres tú la otra persona o ambos. Puede ser que amos, si estás soltero, pues te está diciendo que estás soltero y tal vez te sientas cómodo o cómoda de que tú te sientes que lo que has hecho o has luchado o por lo que has luchado te hace sentir de esta manera, como dueño propio de tu vida, ¿verdad? De que nadie te controle. Sin embargo, para ti, por eso, es que el reto para ti es no poder quedarte en una relación como que sientes que no te puedes quedar, como que no te puedes quedar estancado o estancada en este tipo de energía, como que sientes, yo soy libre, no me quiero quedar estancado o estancada, no quiero sentirme restringido, limitado, limitada, porque yo veo que a pesar de que tú quieres el amor, a pesar de que tú quieres alguien en tu vida, yo sé que tú quieres alguien en tu vida, pero como que no te sientes lleno, llena. Aquí está el 10 de copas de reverso. Es como decir, no sientes como que esa felicidad completa, entera. Si estás casado o casada, te sientes así, como que algo le falta, le falta esa emoción, le falta algo que haga exaltar algo en esta relación. Si estás solo, pues no te sientes, te sientes bien solo, pero como que no, como que igual no te sientes completamente lleno, llena, y tú estás buscando el amor. Entonces, en el futuro próximo, se ve la carta de la rueda de la fortuna al revés. La rueda de la fortuna es un tipo de energía que como que te trae ese recordatorio a ti o a tu pareja o a ti si estás solo, obviamente, de lo que necesitas poner el esfuerzo, de que no puedes dejar que las cosas caigan del cielo, que hay que poner un esfuerzo. Son cambios que vienen a ti, obviamente, divinos. Cambios que vienen inesperadamente, pero cuando vienen tú ya como que ya te pasan porque tú ya sabes que te pasaban. Vas a estar en un momento donde tu intuición sí la vas a tener. Acuérdate que Mercurio te va a hacer razonar acerca de tu interconexión con las cosas y con los eventos que van a suceder y sobre todo también tu Venus que va a ponerte a reflexionar mucho en cuanto a tus deseos. Y todavía en Pisces que todavía más deseos, más sueños, más fe en las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a influenciar en este empuje que te dan en esta rueda de la fortuna donde las cosas van a cambiar, pero no de una manera rápida? Posiblemente arrastres esto para marzo porque son cambios que son lentos. Entonces, tú en tu relación o en lo que quieres en el amor va a ir cambiando poco a poco porque tú, va a haber una influencia aquí y tú creo que puede ser que conozcas a alguien nuevo, puede ser signo de agua, cáncer, piscis o escorpio, puede ser que has estado lidiando también con signo de aria, virgo, signo de tierra igual que tú, cáncer, obviamente puede ser la misma persona porque el que está ofreciendo la copa y no, puede ser también signo de cáncer o piscis o escorpio, alguien que tú quieres que renazca el amor, quieres que vuelva a renacer o un amor nuevo que viene o algo que es empujado por Venus, Mercurio y obviamente por el otro planeta, ¿cuál es el que dije? O el sol, perdón. Entonces tenemos esa disposición con el sol de tratar de tener ese control propio de las cosas, ¿verdad? Sobre todo estamos hablando del amor, pero tus miedos, tus miedos y esperanzas son el 9 de copas al revés. El 9 de copas al revés nos está diciendo que tu miedo es que las cosas no sean tal y cual como desees porque yo sé que hay una influencia y tú lo que deseas pues es sentirte libre a pesar de estar en una relación. No quieres estar con alguien que sea demasiado autoritario, que alguien sea demasiado dominante, sino que te dejes ser libre. No quieres sentirte traicionada o traicionada, que haya esta negatividad donde te sientes oprimido, oprimida, ¿verdad? Entonces todo esto, todo esto, en cierta manera sí influye todo eso, inclusive lo que tú deseas, ¿verdad? Entonces esta pena, no quieres verte así, no quieres volver así, porque posiblemente del pasado te has puesto así. No quieres sentirte ansioso, ansiosa, ¿verdad? Entonces la probabilidad de lo que pueda suceder en la relación está de que tú o la otra persona no se van a quedar esperando. Ahí esperando como que a ver qué sucede o no sucede o qué pasa, sino que son dos cosas. Puede ser que tú decidas reiniciar nuevamente el amor, que algo empiece nuevamente con el 9 de copas, o simplemente que alguien no puede ser que entre en tu vida. Y la emperatriz viene aquí. Y la emperatriz nos está diciendo que hay manera de crecer en el amor. Como que uno de ustedes, o tú, o él, va a poner el esfuerzo, a pesar de todo, porque parece que ustedes van a ser empujados a ponerse a pensar de las cosas. Les van a hacer el recuerdo de que hay que poner esfuerzo. Si estás solo, en la misma manera, hay que poner esfuerzo para buscar el amor, para que las cosas funcionen. Para que haya una manera de crecer, de fertilidad en el amor, ¿verdad? Fertilidad, que las cosas se den. No esperar, sino dar acciones y tomar las acciones de vida. Yo creo que ustedes van a tomar esas acciones de vida, tú o tu pareja, o ambos, porque yo veo que lo que está influenciando es esto. Y si no es con tu pareja, como ya digo, puede ser una persona nueva. Pero tú estás lidiando con, que puede ser que una persona nueva de signo de agua, cáncer, piscis o escorpio, está influenciando también en que te sientas que, bueno, ya estás aburrido y ahora quieres que las cosas empiecen a funcionar de otra manera. Esta persona puede que entre en tu vida o esta energía y te están ayudando a, pues, a querer renovar las cosas en el amor, a buscar, a pesar de sentirte de la manera en que te sientes libre. Yo creo que tú estás buscando una persona con quien tener una relación, un amor de verdad, pero que te haga sentir libre, que te haga sentir bien con ti mismo, que no sientas que dependes de nadie ni dependes de esa persona, ni que esa persona dependa de ti. Yo veo que la energía que estaba aquí al final, aquí viene de la parte un poco más extendida, la energía en general que llega al último del mes, no solamente que hay como crecer, sino que alguien como que ya va a, le llamo en inglés surrender, o sea, alguien que va a no pelear, alguien como que ya va a dar su brazo a torcer, a decir, sabes que las cosas tienen que cambiar. No estamos buscando pelear en quién gana en relación, en quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad, quién ganó en la batalla, sino en trabajar juntos en cierta manera para poder buscar esta fertilidad, esta abundancia en relación, y seguir adelante, y renovar las cosas, ¿verdad? Porque yo veo, te salió el mundo, otra vez las copas, la reina de copas, 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 puede ser que estés lidiando con ese signo de agua, que estás con una persona de signo de agua, o simplemente esa persona entra nueva en tu vida, ¿verdad? Posiblemente con esta persona que estabas, puede ser una persona de signo de Virgo o Tauro, de tu mismo signo también, o Sagitario, ¿verdad? También puede ser el signo Leo, pero Sagitario veo también bastante aquí. Entonces veo, un capítulo nuevo se abre, obviamente, mira, con el arroz de la fortuna, un capítulo se abre, algo que termina, se quedó ahí, sin adelante, toman acciones, esta persona llega en tu vida, y tal vez sientas que estás un poquito, bueno, esta carta más o menos nos dice de que posiblemente tienes que dejar también de estar defensivo o defensiva, porque parece que, parece que estás un poquito defensivo o defensiva. Así que tienes que dejar ir eso, porque parece que si vas a temporalmente sentirte como retrocediendo un poco en cuanto a cómo te sientes, ¿verdad? Entonces no, no te sientas así. Lo que te están diciendo es que un mundo se acaba y otro empieza, otro ciclo. Esta persona viene, pero no la vayas a embarrar con esta energía, simplemente porque no te sientes capaz, porque tú tienes todo el poder, te sientes capaz de todo, de todo, porque estamos con esta energía de mover un poquito más. Bueno, obviamente las cosas van a mejorar, va a haber ese esfuerzo, si no eres tú, es tu pareja. Porque estás en reflexión, ese signo de Virgo, terrenal, con Venus que viene en Acuario y en Pisces, te ponen a pensar, a reflexionar, con Mercurio, a razonar las cosas, te ponen en un estadio de reflexión. Si vale la pena o no, ¿verdad? Porque estás aquí. Recuérdate que esto, esta es la base de todo lo que está sucediendo, las indecisiones. Entonces, estás reflexionando, por eso vas a estar en esto. Defensivo, defensiva, porque ya te das cuenta, si ves esa carita, es que esta persona ya me hirió. Esta persona ya vino y me hirió. Bueno, yo creo que puedes ser la misma persona que la gente que ha estado lidiando en un pasado o con la persona que entra en tu vida o alguien nuevo, pero tú es como que estás un poquito mirando al pasado y diciendo, bueno, yo no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, como que sientes ese, estás reflexionando y te sientes como con ese miedo de no tener las fuerzas necesarias para poder sobreponerte y poder llegar a lo que quieres. Pero mira, tantas cartas que nos salen. Va a haber un arreglo. Si ha habido peleas, discusiones, se van a arreglar. Por eso está el mundo. El mundo, nuevo ciclo. Se van a poder enmendar los problemas, discusiones, lo que ha pasado. Parece que va a venir más paciencia. Obviamente, alguien igual tiene miedo, como nos acordamos de todos los miedos que tenemos de las cartas negativas. Recuerden. Entonces, como quiero o no quiero ir a nuestra nueva aventura porque siento como que ha habido una falta de esperanza, una falta de movilidad. Yo quiero algo estable, tal y cual como me siento estable, independiente. No me quiero sentir con esa energía de autoridad de alguien controlándome. Es como que sientes que necesitas estar en una relación donde te sientas libre y puedas ser tú. O esa persona con la que estás se siente así. Pero lo importante es que al final las acciones ustedes las van a tomar. Claro que ha habido muchas indecisiones, pero alguien va a dar el brazo a torcer y va a decir, bueno, está bien. Vamos con esto. Olvidémonos de no arriesgarnos. Olvidémonos de no dar lo que podemos. Olvidémonos de estar en esto. De mirar solo lo negativo. De sentirnos traicionados. De sentir que lloramos y no podemos ir adelante y tener ansiedad. Así que esto es lo que te espera y te llega Tauro. Y como ya dije, puede ser alguien de tu mismo signo, Virgo, alguien que está olvidado también con Sagitario. Pero eso es lo que viene. Así que amor en el horizonte y posiblemente reconciliación o un nuevo amor en el horizonte. Así que Miss Tauro les mando un beso y mucho amor y mucha luz. Y nos vemos a mitad del mes. Chao. Feliz San Valentín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!